En nuestra ciudad siempre buscamos formas de hacer más amable y cercana la relación del Estado con la ciudadanía, de generar más mecanismos de doble vía que nos permitan un contacto permanente. Actualmente, a través del portal de la Alcaldía, el ciudadano puede acceder a 71 trámites y servicios en línea. Por ejemplo, pueden encontrar allí desde el catálogo de libros en las bibliotecas públicas hasta los certificados catastrales, estado de las vías, sistema de contratación y trámites de movilidad, pago de impuestos y facturas, consultas del CISBEN, adopción de animales de compañía, así como trámites y servicios de las entidades del Conglomerado Público Alcaldía de Medellín. En un esquema que además reforzamos con los centros de atención en los barrios de la ciudad. Nuestra web, además de cumplir con los lineamientos de gobierno en línea, tiene una sección especial para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, aspecto en el cual quiero detenerme un momento. Anteriormente, a las diferentes dependencias de la Alcaldía llegaban las PQRS de los ciudadanos por diferentes medios y en muchas ocasiones se podían extraviar. En 2013, implementamos un sistema de trazabilidad mediante el cual articulamos todas las PQRS que llegan, ya sea por la web, físicas o telefónicas, a las dependencias de la administración. Esta articulación nos ha permitido alcanzar un nivel de eficiencia del 98% en la entrega de respuesta al ciudadano. Desde este sitio en el que se atiende la Línea Única de Emergencias de Medellín, el 123, quiero detallar el funcionamiento de otros dos desarrollos tecnológicos especiales. Primero, la cuenta de Twitter STT Med, mediante la cual la Secretaría de Movilidad mantiene un contacto permanente con los ciudadanos sobre novedades en las vías, recomendaciones sobre qué vías tomar y además se responden las inquietudes relacionadas con trámites y demás gestiones en este tema. Esta es una de las cuentas más movidas en Twitter y ha sido merecedora de reconocimientos internacionales. En segundo lugar, el aplicativo Seguridad en Línea, que es un ejemplo para el país y el continente, ya que mediante una alianza entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la alcaldía de Medellín, tenemos esta plataforma en la cual los ciudadanos, desde sus teléfonos celulares o desde el sitio web, pueden elevar sus denuncias penales de manera formal y permitir a las autoridades competentes iniciar los procesos a que haya lugar. Con Seguridad en Línea, somos pioneros en Colombia y en América Latina en el uso de la tecnología para la seguridad ciudadana.